Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este vídeo vamos a ver todo sobre la minería de Bitcoin. ¿Es realmente sustentable? ¿Qué usos existen para que esa energía se transforme en otra cosa? ¿Para que no se pierda? ¿Para que no contamine? ¿Para que no dañe el medio ambiente? Todo eso y mucho más acá en este vídeo. Así que antes de empezar, dale un fuerte like, suscríbete a Emprendo Libre si sos nuevo para que no te pierdas de nada porque tenemos todas las semanas muchísima educación criptofinanciera y ahora sí, vamos con todo. Estamos acá en mi sitio web emprendolibre.com. Tengo tres cursos online que están en precio descuento promocional hasta el 1 de marzo 2022, así que aprovechalo porque a partir del 1 de marzo aumentamos los precios. Estos precios están en dólares americanos, USD. Se pueden comprar los cursos con Paypal a través del sitio web o con criptomonedas. Los precios aumentarán sólo para pagos con Paypal, con dólares americanos. Para el que pague con criptomonedas se mantiene. ¿Por qué se da esto? Lo venimos diciendo. El dólar tiene una inflación interanual del 7,5% anual. Una locura, la máxima de los últimos 40 años. Por lo tanto, siempre que pasa eso, vengo de una economía inflacionaria, sé cómo funcionan las cosas. Es totalmente normal, justo y necesario aumentar los precios en esa moneda. O sea, aumentamos los precios en dólares. Para pago con cripto todavía tenés los beneficios. Pero bueno, si querés pagar con Paypal es el momento de sumarte y apostar ahora ya mismo invertí por tu inteligencia y por tu educación criptofinanciera. Te espero en mis cursos en emprendolibre.com. Más información acá en la descripción de este video. Veamos esta nota que es el punto de partida realmente para entender lo que está pasando con Bitcoin. Es de The Guardian, este medio inglés de ahora febrero 2022. Bitcoin puede ser sostenible. Se fueron a una mina, una minería obviamente de Bitcoin en Noruega, que tiene un uso. Vamos a ver, es muy interesante. Es la operación de CryptoVault, que es obviamente un ejemplo de lucha ante todas las críticas de estos que andan vaticinando que la minería de Bitcoin es mala. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tienen un almacén, estos mineros de Bitcoin, de 5.000 metros cuadrados a las afueras de una ciudad cerca de al oeste de Oslo, dice. Se bombea el aire caliente que producen los equipos y mineros de Bitcoin. Se saca todo ese aire a 12 contenedores a través de tuberías corrugadas flexibles que salen del almacén. A pesar de la nieve, porque es extremo el frío que hay allá en la zona norte, ¿no? Estamos nosotros del otro lado del mundo, dice. Los troncos tardan unos días en secarse. ¿Qué es lo que se hace? Se seca madera, ¿sí? La leña. Es re importante esta actividad en esos lados del mundo y se aprovecha todo ese calor, ese aire caliente que generan los equipos mineros, obviamente se canaliza para darle una utilidad y sobre todo es un servicio gratuito a los leñadores locales. Un impacto positivo en la comunidad local. Es muy importante esto. Se ayuda así a las personas a que puedan vender eso. Así que buenísimo. Habla de que bueno, que la compañía espera que su minera represente poco menos del 1% de la potencia informática y de procesamiento en la red global de Bitcoin para finales de 2022. Y es tremendo. Este uso realmente es innovador. Vemos como no es todo demonizar y todo lo contrario, sino realmente es darle una utilidad. Ser creativo para poder impactar positivamente en la vida de las personas como lo está haciendo esta empresa, ¿sí? En Noruega. ¿Qué más hizo? Bueno, obviamente el calor ya lo canalizaron, le dieron una utilidad. Y el ruido, porque sabemos que los ventiladores, la parte de refrigeración de los equipos mineros hace ruido. De hecho, un minero solo es como 75 decibeles parece que genera y es como si fuese el ruido de una cortadora de césped constantemente. 24-7 sin cortar. Entonces, imagínate, claro, varios decenas de equipos fuertes. Entonces, bueno, ya han gastado 1.5 millones de libras esterlinas en aislamiento sonoro para no molestar a los vecinos. Acá tenemos el aislamiento acústico que han hecho en este minado, centro de minado CryptoVolt en Noruega. Realmente es muy interesante lo que se está logrando con Bitcoin, ¿sí? Bueno, que dice obviamente las críticas, ya sabemos que están dando vueltas, sabemos que vienen de Rusia, de todos lados. China lo ha prohibido en 2021, en mayo, por eso cayó Bitcoin y lo hemos analizado también. ¿Qué más podemos decir acá de la nota? Bueno, dice acá, aunque la criptominería y su tecnología podrían representar algunos posibles beneficios a largo plazo, es difícil justificar el uso extensivo de energía renovable en la actualidad. El Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Regional está revisando actualmente posibles medidas políticas para abordar los desafíos relacionados con el uso extensivo de energía causado por la criptominería. Si China fue pionera, esto en 2021, en prohibirlo directamente, bueno, ¿cuál va a ser la postura de los otros países? Muchos lugares está obviamente incentivando eso y hasta se usa Bitcoin, se mina Bitcoin con, por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, con el gas que se quema, o sea, realmente nada se pierde, todo se transforma. Esa es la premisa máxima que vemos cuando estudiamos la termodinámica, la energía, las leyes básicas de la física, eso es real, nada se pierde, entonces toda esa energía que se genera, ese calor, ¿sí?, a través de esa energía, se genera con los equipos de Bitcoin, o sea, no solo generan Bitcoin, obviamente, que es una riqueza tremenda para todos, sino también se le puede dar otras utilidades y soluciones reales en el mundo, entonces realmente estamos viendo eso y eso es disruptivo, va a cambiar el juego de todos. Bueno, sobre el fundador, se llama Peterson, 39 años, director ejecutivo de CryptoVault, fundó la compañía con amigos después de decidir convertir un pasatiempo en un negocio, así que bueno, dice, si se observa el costo total de energía a nivel mundial para cualquier cosa, siempre será enorme, creo que podemos compararlo con el de un pequeño país europeo, siempre se compara, es verdad eso, el consumo de Bitcoin en todo el mundo con lo que gasta un país, pero bueno, eso dice, también incluye la minería de oro tradicional, requiere más de cuatro veces la cantidad de energía que la minería de Bitcoin, así que tenemos de todo, dice, bueno, la minería no es contaminante en sí misma, sino hay que ver qué se hace con ese desecho que es el calor, cómo se canaliza obviamente para poder impactar positivamente en la vida de las comunidades locales. Si estás usando carbón, dice, por ejemplo, para hacer minería, esa es otra historia, obviamente ahí sí hay un contaminante, pero si usas otro tipo de energía, así como por ejemplo las renovables, solar y demás, eso realmente no tiene el mismo impacto. Así que bueno, ¿qué podemos ver? Bueno, dice CryptoVault, pretende tener 15.000 mineros trabajando para en cuestión de meses, están con todo, 15.000 equipos ahí en esos 5.000 metros cuadrados, dice, han apodado un área entre dos enormes paredes o módulos de 6.500 computadoras como la Catedral, lo tienen ahí en Noruega, en reconocimiento a su impresionante escala, la compañía está pasando de mineros de Bitcoin más antiguos a nuevos, enviados desde China, o sea que estuvo comprando los equipos de los mineros chinos que se apagaron en mayo de 2021, vemos cómo eso, o sea, hubo un éxodo, una migración y cómo se está reconfigurando el tema de la descentralización, cómo está aumentando y mejorando en pos de beneficio de todos. Así que bueno, dice, ¿qué más? Tenemos acá por ejemplo que, bueno, ahora son tres veces más eficientes por ese cambio de equipos y va a haber mucho más calor residual para seguir usando y secando madera en beneficio de la comunidad ahí en Noruega, y dice que en algún momento el país tras país adoptará Bitcoin, esa es la gran predicción, así que como moneda de curso legal yo creo que lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos años. La nota termina con los 10 principales países para la actividad minera de Bitcoin, siendo Kazajistán el número 1. Esto es interesante porque la nota es de febrero 2022. Hay que recordar que a principios de enero 2022 y un par de meses atrás, Kazajistán tuvo unos problemas tremendos que hizo que se apagaran cierta cantidad de mineros y eso impactó, cayó el hashrate en ese momento. Ahora vamos a verlo, sí, en los gráficos. Bueno, Rusia, nada más ni nada menos que está en la polémica, en el ojo de la tormenta, desde antes del 20 de enero, que anda atrás de las caídas de enero, anda atrás de las caídas de febrero, lo hemos analizado acá en el canal, que hay también desierto en ese conflicto aparente entre Rusia y Ucrania, invasión y demás. Si no viste ese directo, búscalo, míralo, te lo dejo por acá. Y después, para sorpresa, Irlanda. Wow, claro, todo lo que hace frío esos países es muy bueno. Por ejemplo, en Argentina, en el fin del mundo, que se llama, literal, la provincia de Tierra del Fuego, también es muy frío el clima todo el año. Entonces, son lugares ideales, por el tema obviamente ambiental, para poner un minero de Bitcoin. Alemania también, cuarto país, Suecia, Noruega, Islandia. Vemos cómo ganan los países donde hace frío. Reino Unido, Francia, bueno, y Georgia. Eso es el top 10, que eso lo podemos ver, sí, es muy interesante analizar este sitio de la Universidad de Cambridge. Es el índice que ellos han creado, que acá podemos visualizar el porcentaje de hash rates y de poder de cómputo, de potencia que aportan desde distintos países y también el consumo energético. En este sitio web, como siempre, te dejo los enlaces acá en la descripción de este video para que sigas aprendiendo. Para eso, la Universidad de Cambridge, específicamente la división de la escuela de negocios, inventó este tipo de índice, el C-V-E-C-I, C-V-E-C. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, acá dice las personas, esto es muy importante, los podemos investigar, que están detrás, sí, de ese índice. Quienes han contribuido también, personalidades muy conocidas, también Bitcoiners, por ejemplo, uno muy conocido, Nick Carter, que habla constantemente del tema, desmitifican esa imagen que se estaba montando en los medios del consumo terrible energético de Bitcoin, gente que lo investiga, que sabe del tema. Y bueno, también Pulse Mineros, sí, participan en este índice, entregando ciertos datos. Bueno, cómo se sigue la metodología, acá te explica, en el sitio web, lo podemos ver acá, el índice, sí, más información. Parte, obviamente, de ciertos supuestos. Es muy importante decir que este índice que se llama Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, el índice de consumo de electricidad de Bitcoin por Cambridge, es un, digamos, una estimación teórica, no es la real. Es imposible saber a ciencia cierta cuánto realmente se está gastando o se gastó en la producción de Bitcoin o de un nuevo bloque. Lo que hace es una estimación teórica, sí, basada en ciertos supuestos. De esa manera, este índice estima un valor y lo que hace también estima límites, un límite inferior y un límite superior. Así que bueno, acá ponemos el límite inferior, 6.18 gigawatts, el upper, el superior, 41,33 giga, 32 gigabytes y el estimado 16,45 gigawatts. Entonces, bueno, acá te da la anualizada, los terawatts y demás. Esto es muy importante de ver. Tenemos gráficos también para el que le al análisis de esos datos, tomarlo obviamente con calma, hay muchísima información. Y lo que más me gusta, así para fines de este vídeo, para que sea obviamente bien lindo y bien entretenido, es este mapita precioso que muestra a todo el mundo. Ojo acá que está, a ver, está buenísimo que tenemos valores desde 2019-2021. No está todavía actualizado con todo lo que ocurrió que te decía antes en Kazajistán para 2022. El último dato es de julio 2021. Contempla, sí, si nos vamos a China, hacemos clic, cero, hash rate. Claro, se supone ese apagón, esa prohibición, y eso obviamente que bajara el hash rate, bajó el precio, todo lo que ya sabemos. Cero en China, o sea, eso lo contempla. Pero claro, en Kazajistán dice que tiene el 18% de ese hash rate, todavía no lo vemos actualizado. Sabemos que bajó, pero no podemos estimar bien cuánto. Es cuestión de, bueno, que saquen una actualización acá en el sitio web. ¿Qué más tenemos? Bueno, Estados Unidos, 35%. O sea, acá contempla esos dos meses, entre mayo y julio 2021, cómo se migró también a Estados Unidos, aumentó ese poder de cómputo, ese hash rate, pero no sabemos todos estos últimos meses que fue muchísimo más. Muchas más empresas, más cosas, más desarrollos con respecto a los equipos mineros, hasta el éxito de Twitter, Jack Dorsey, Intel también lanzando nuevos equipos mineros. Hubo muchísimas empresas y desarrollos para los últimos meses 2021 con respecto a Estados Unidos. O sea, que yo creo que esto tiene que haber subido muchísimo más, ese promedio mundial de participación de Estados Unidos en el hash rate mundial. Pero bueno, no lo tenemos todavía sin se acierta. Latinoamérica, casi nada. Es increíble. Si lo vemos, por ejemplo, Argentina, es todo menos del 1%. 0,05%. Repoco. Brasil, que es un gigante, 0,49%. Bueno, acá Chile todavía debe tener muchísimo menos, 0%. O sea, es como que casi nada. Tiene que ver, obviamente, también con que los mineros se localizan donde tienen una, obviamente, una facilidad de obtener lo que es energías renovables, energía solar, eólica, alguna facilidad por el gobierno, o que tienen energía muy bajo el kilowatt. El promedio anual de kilowatt, para que tengas una idea, es 5 centavos de dólar por kilowatt. Ese es como el promedio que se saca. Pero bueno, el que tiene un promedio menor, en el país, obviamente, se prefiere. En este caso, bueno, Chile, por ejemplo, es muy caro para energía. En el caso de México, 0,08% anual, bueno, de hash rate, digamos, acá en la aportación del mundo. Y así podemos buscar hasta el cansancio. Rusia, que, como decíamos antes, es uno de los países que más tiene, 11,23% de hash rate, y tiene que haber ido en aumento en estos últimos meses, sobre todo. Alemania, 4,48%. Y así vamos buscando. España, 0,05%, igual que Argentina, hasta España. Reino Unido, por ejemplo, 0,25%, o sea que tiene más Brasil. Irlanda, 4,68% y demás. Es muy interesante esto. Noruega, bueno, Suecia, 1,16%, y acá tenemos Noruega, 0,58%, que es muy parecido a Brasil. Así que vemos de todo. Esto está buenísimo para aprender más de los datos. Este sitio que te decía saca información de los pools, ¿sí? Hay pools de Bitcoin, por ejemplo, btc.com, poolin, vía BTC y Foundry, que son los que proveen datos. ¿De dónde sacan los datos? Lo que usan es la IP. Así que ojo con eso. Usan un poco la IP porque, bueno, es la estimación de que es la, o sea, la estimación más precisa de la ubicación. Pero sabemos que muchos usan VPN como para enmascarar a la IP y decir, bueno, que se conectan de otro lado. Entonces, también contempla esas variaciones que puede existir. Quizás dicen, bueno, muchos, acá es muy grande, muy alto el, acá el porcentaje de Rusia. Puede que realmente no exista eso en Rusia, lo contempla esta metodología, sino que sea un tema de VPN, ¿sí? Que muchos países, muchos usuarios, mineros en este caso, usen VPN, se conecten desde Rusia. Entonces, por eso da un hash rate. O sea, eso lo contempla toda esta metodología y demás. Eso lo puedes ver acá en la sección metodología, ver todos los supuestos y cómo es que lo calcula realmente, ¿sí? Así que vamos ahora a ver la última nota que la encontré muy reveladora para ver las conclusiones y hacernos dimensiones con respecto a la minería de Bitcoin en el mundo, con respecto al consumo energético del mundo entero. Estamos en el sitio de swanbitcoin.com, que es un fondo de inversiones de Bitcoin y demás. Esta nota es del 8 de septiembre de 2021 y la encontré muy interesante. Parte diciendo un titular de diario, ¿no? De Newsweek en diciembre de 2017. Decía, ¿la minería de Bitcoin en camino a consumir toda la energía del mundo? ¡Wow! En 2020. ¿Te das cuenta quiénes son los enemigos? ¿Los grandes medios? Estas cosas mentirosas que tenemos todo el tiempo. Estamos en 2022, gente. ¿Ocurrió eso? Bitcoin se fagocitó la energía mundial. Ni de cerca. Vamos a verlo. Acá esta nota lo tiene en cuenta. Parte con eso, con las grandes mentiras de los medios de comunicación. Y bueno, empieza a analizar. Es larguísima. Yo te la dejo, si querés, pero te voy a hacer algunos insights, ¿sí? Como para darte cuenta de algo. Parte, obviamente, citando este índice de la Universidad de Cambridge, que es el más importante y representativo teóricamente para darnos cuenta del consumo. En ese momento de hacer la nota, en septiembre de 2021, dice que eran 144 terawatts de consumo de Bitcoin, una tasa anualizada estimada, y que en el mundo se consumía en ese entonces 170.000 terawatts de energía al año. Eso significa que toda la red de Bitcoin, en su nivel máximo de consumo, utiliza menos del 0,1% de energía. O sea, a ver, 0,1% de toda la energía del mundo la usa Bitcoin. Supera eso. El sistema financiero, lo que es los bancos, todo eso, con sus data centers, servidores y demás, consume cualquier cantidad más de energía que Bitcoin y la minería de oro también, mucho más. Siendo los bancos que consumen más energía que la minería de Bitcoin y de oro juntas. O sea, tremendo. Así que bueno, acá tenemos el consumo. En el gráfico es mínimo, es mínima la energía mundial. Cuando hace un par de años vaticinaban que Bitcoin iba a consumir todos los recursos. ¿Qué medios más mentirosos realmente? Bueno, la nota es de Lynn Alden, teórica, así que es muy importante esto. Bueno, ¿qué es lo que más dice? Vamos a seguir avanzando en la nota. Habla porque está muy buena que hace algunas suposiciones con respecto a la capitalización, al precio de Bitcoin y al consumo. Dice, el punto es que la red Bitcoin es y será siempre un error de redondeo en lo que respecta al consumo de energía global. Ya sea que tenga éxito o no y su uso de energía no excederá su utilidad a largo plazo, sin importar cuán alta o cuán baja sea su utilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, obviamente entrevistan a expertos, dice ingeniería eléctrica y demás, y empieza a hacer ciertos supuestos. Que vamos a ir ya para ver las conclusiones porque, bueno, lo compara. Lo compara con Google, con YouTube, con Netflix, con Amazon, con la industria de los cruceros. A ver, que nadie se la agarra con los cruceros, por ejemplo, el consumo energético o las luces navideñas. En Estados Unidos, cuando época de Navidad, lo que consumen en luces navideñas es mucho más que cualquier país chico de Europa, de Argentina o de Latinoamérica también. Y nadie se agarra con eso. Y los chinos siguen produciendo esas luces navideñas y la gente las sigue consumiendo igual. Entonces, ¿por qué atacan tanto a Bitcoin? Bueno, acá empieza a dar, obviamente, una serie de ejemplos y demás. Y la nota, ¿qué es lo que va a tratar? ¿Por qué Bitcoin usa electricidad? Que eso ya lo hemos respondido. El tema de la minería, sabemos cómo funciona. El patrón de escalado eficiente de Bitcoin. Eso lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque yo ya lo expliqué con lo que es la Red Lightning Network, que es la capa 2 de Bitcoin. Todas las blockchains tienen como un sistema de capas para poder crecer y aumentar las transacciones por segundo que pueden procesar. Entonces, eso, mírate mi video de Lightning Network. Si no lo viste, te lo dejo por acá. La nota sigue hablando cómo utiliza Bitcoin la energía, que de otro modo se desperdicia. Por ejemplo, lo que te comentaba antes de esa CryptoVault, esos mineros en Noruega que la utilizan para otra utilidad, para algo gratuito para la comunidad. O sea, se puede usar esa energía, esos desperdicios, digamos, industriales. Y bueno, pensamientos y demás. Así que vamos a ver las conclusiones. Conclusión número 1. Me encantó este gráfico. Muestra la capitalización de mercado de Bitcoin, año alfis, o sea, las comisiones recibidas por parte de la minería y porcentaje de esas comisiones con respecto a la capitalización de mercado. Vemos esto. Es reinteresante. 2011, la capitalización de Bitcoin era 38 millones de dólares. Increíble. 2014, 6 mil millones. Tenemos acá billions en inglés, es mil millones en español. 2017, 65 mil millones. Carrera alcista, ¿sí? La primera carrera de subida de precios. Se tocó un primer máximo histórico de diciembre de 2017, de 20 mil dólares. Increíble. 2018, ahí viene después el crash. Bueno, los primeros meses fueron positivos, después crash. 129 mil millones de dólares, pero siguió subiendo la capitalización. 2019, 131 mil millones de dólares, a pesar de que estábamos en una tremenda caída. El cripto invierno que se conoce, 2018, 2019, siguió aumentando la capitalización. Después tenemos 2020, que ahí ya comienza otra historia, otra fase. 200 mil millones de dólares. Y dice, bueno, el primer trimestre de 2021, hace un año atrás exactamente, 854 mil millones de dólares. Al momento de hacer este video, estamos en 800 mil millones de dólares. O sea, casi igual. Llegando, bueno, lo pasamos el billón en español, que sería trillion en inglés. Eso ocurrió durante la carrera alcista 2021. Bitcoin ha llegado a one trillion, o un billón en español. Y ahora bajó un poco, ¿sí? Las correcciones fueron de un 50% desde los máximos históricos de noviembre de 2021. Vemos acá, para recordar, la capitalización está buenísimo y habla un poco con respecto a esto. Que la red Bitcoin ahora ha reducido a menos del 2% de su capitalización de mercado que se gasta en ingresos mineros cada año. O sea, es muy bajo en sí. No es que, uh, la minería es todo. La minería, en realidad, y sobre todo las comisiones que se llevan los mineros, representan este porcentaje de su capitalización de mercado. Por lo tanto, es súper poco en sí que se llevan. Pero así todo sigue siendo rentable. O sea, imaginate la distribución. Dice, en 2024 hay otra reducción a la mitad, otro halving, eso te lo mencioné. Lo que hará probablemente que los ingresos de las mineras se acerquen al 1% de capitalización de mercado. En ese caso, claro, vemos cómo el porcentaje ha ido aumentando con respecto al market cap. En 2028 viene la otra reducción de subsidios por bloque y en 2032 la otra. ¿Qué es lo que analiza acá? Que está buenísimo ver, bueno, aparte de los costos y demás, este tipo de suposiciones. Dice, si Bitcoin no logra crecer, empieza a suponer esto y está bueno, y se convierte en un proyecto fallido, supongamos, ¿no? Que bueno, nos va re mal estos años, pum, para abajo. Y dice, y logramos una capitalización de mercado de menos de un billón, que es como estamos ahora, menos de un billón, los ingresos mineros disminuirán significativamente de los niveles actuales a medida que disminuyan los subsidios por bloque, o sea, los nuevos Bitcoins generados en cada bloque. Para la década de 2030, los ingresos de la minería de Bitcoin probablemente serán alrededor del 0,5% de la capitalización de mercado o menos, por lo que la red se estancará en los niveles de gasto de energía de 2018 a 2020. O sea, va a ser el consumo energético lo que se está previendo para 2030, lo mismo que fue en 2018-2020 aproximado. Si Bitcoin se vuelve sistemáticamente importante, o sea, tú de Moon y más allá, digamos, dice entre 5 y 10 billones de capitalización, lo que representa un precio por moneda de 250 mil dólares un Bitcoin a 500 mil dólares un Bitcoin, hay proyecciones de eso, tenelo, tomalo, toma nota, con cientos de millones de usuarios en todo el mundo, con un costo de seguridad anual del 0,5%, sería de 25 a 50 mil millones de dólares. Eso sería el doble o el triple del uso de energía que Bitcoin estaba usando a una tasa anualizada. Representaría aproximadamente el 0,3% del uso de energía global. O sea, que ahí cambia un poco el panorama. Partimos del 0,01% al 0,3% a un precio de Bitcoin de 50 mil dólares, como te decía, con una capitalización entre 5 a 10 billones de dólares. O sea, están los panoramas y esto ya está estipulado de alguna forma, porque como te decía antes, Bitcoin ya tiene esa tasa de emisión conocida y se sabe todo de antemano. Entonces lo podemos perfectamente estipular, planificar y ver qué hacemos con esos desechos de energía, sobre todo calórica. Comparado a Bitcoin, dice, esto está buenísimo, la red Bitcoin emite menos dióxido de carbono que cosas aleatorias en las que no pensamos, porque no veo a gente ahí diciendo, ah, pero las secadoras o la producción de zinc para la construcción, para la industria. Ah, pero bueno, la minería de oro, eso sí se quejan. Ah, pero lo que es las milicias de Estados Unidos o la refrigeración doméstica o la producción de aluminio o el sector financiero. A ver, acá te están diciendo las comparaciones Bitcoin con todo eso. O sea, Bitcoin es mucho más chica, dice 27 veces más chica el consumo energético de Bitcoin que el sector financiero. O, bueno, a ver, uno escandaloso que la producción de aluminio, por ejemplo, o la refrigeración doméstica. Los aires acondicionados, la refrigeración que tienen todas las casas de todo el mundo. O sea, la red de Bitcoin consume 10 veces menos que la refrigeración doméstica. Entonces, ¿por qué se quejan muchos, no? Bueno, claramente hay intereses creados. Estos datos salen, por ejemplo, de la fuente Nick Carter que te comentaba antes. Acá tienen el podcast y en YouTube desmitificando Bitcoin, una serie muy interesante de contenido. ¿Qué más tenemos? Bueno, está la falacia del costo por transacción, que acá la nota sigue ahondando en eso, así que eso te lo dejo porque como ves es súper largo. Y las redes de escalado. Eso ya te comenté de Lightning Network. Liquid Network, esto no lo había mencionado, que está buenísimo. Es una cadena lateral de código abierto de Bitcoin. Es específicamente de la empresa Blockstream de Adam Buck, un criptógrafo muy conocido, un cypherpunk, que es citado él con la función hashcash en el whitepaper de Bitcoin. Así que vemos también cómo se puede de esa forma escalar, ser más eficiente energéticamente, bueno, cómo funciona la red liquid y demás. Así que ves que tenemos de todo. La nota sigue, wow, es larguísima. Energía hidroeléctrica varada en China, obviamente se puede generar. Se generó Bitcoin con energía hidroeléctrica durante los últimos años, hasta 2020. Eso pasó 2021. Después, ¿qué más tenemos? Minería de Bitcoin con gas quemado en Texas, Estados Unidos. Eso te lo mencioné también. Bueno, acá también tenemos todo el análisis, pero súper exhaustivo para los que quieran investigar, para que lo hagan siempre con fundamentos. Minería de Bitcoin como batería de red. O sea, como ves, tenemos de todo tipo de posibilidades. Así que cuando la gente, bueno, acá vamos a ir a la conclusión ya, ¿no? Pero cuando la gente dice que Bitcoin contamina es totalmente mentira. Es cuestión de que se lean, que estudien, que sean basados en datos, en hechos. Y bueno, lo tenemos acá al alcance de nuestra mano. Y bueno, los métodos alternativos, ¿cuáles son? La famosa de proof of stake, que lo hemos analizado en videos anteriores, justo la prueba de participación. Y esa es la gran guerra, así que ahí en las cripto. Entre la prueba de trabajo, la minería versus la prueba de participación. Y es por eso ahí que se generan ese tipo a veces de falacias y demás, que son realmente malintencionadas. No es basada en realidad, sino son ataques para que la gente piense que Bitcoin no es viable, no es sustentable, se asuste y no lo compre. Entonces, tengamos en cuenta siempre presente eso. En conclusión, Bitcoin brinda un servicio que las personas pueden usar para almacenar, transferir valor y sobre todo crear riqueza generacional. Esto es muy importante. Es un mercado de millones de personas en todo el mundo. La minería de Bitcoin utiliza menos del 0,1% de energía global actualmente y es mucho más pequeña con respecto a industrias de construcción, servicios financieros, minería de oro y demás, como lo hemos analizado. Y una parte considerable de la energía que utiliza Bitcoin se pierde y se desperdicia. Pero es cuestión de ver, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, cómo podríamos transformar esa energía calórica en otro tipo de cuestiones, como veíamos al comienzo de este video. En conclusión, la red continúa siendo más eficiente, más sólida, más segura, más descentralizada, más distribuida que todas las demás redes blockchain. Es la mejor por excelencia. Cada año es así debido a subsidios en bloques decrecientes preprogramados. ¿Qué quiere decir? Los famosos halvings, las reducciones a la mitad cada cuatro años es lo que se conoce como desinflación estructural. Tiene una política desinflacionaria. En vez de inflacionaria, lo contrario. Además, las capas adicionales como Lightning Network o Liquid, las cadenas laterales, dicen que expanden su eficiencia energética por transacción aún más y lo construyen y se vuelve cada vez más operable, más eficiente. Bueno, así que como cualquier sistema financiero dice que se construye por capas y Bitcoin también es así, por lo tanto, excelente noticia, nada para preocuparse. Así que bueno, como ves, este es todo el panorama de la minería. Te dejo para que sigas investigando acá. Espero que te hayas nutrido de esta apasionante información minera de Bitcoin. Como siempre, las dudas, los comentarios me lo dejas saber acá. Siempre estamos para ayudarnos. Acordate de seguirme en las redes sociales. Dejo todos los enlaces en la descripción de este video. Muchísimas gracias por estar ahí. Dale un fuerte like a este video y hasta la próxima.